Vení, Gallego, vení. ¿Cómo te va, Leito? ¿Cómo estás? Bien. Expectativa, amigo, ¿no? Lindo, lindo. Bueno, pero vos estás acostumbrado a estos partidos. No, no, bueno, uno puede tener tantos años, pero estos momentos son únicos y creo que hay que disfrutarlos. Leo, ¿qué va a hacer River? Contame, porque a River no le tienen que hacer goles, porque si le hacen goles tiene que ganar. ¿Cómo piensan jugar? Estamos de local, tenemos que imponernos, saber que tenemos muchas cosas a nuestro favor, y nada, tranquilidad, darle la posibilidad a la gente, que vino a disfrutar y nosotros también, y hacer un lindo partido. Buen partido. A ver. Pero es el arquero de River. Mercado, Germán Pesela, Funes Mori, Ramiro, Iván Gioni, la línea de fondo. Poncio, el mediocampista central a los costados, Carlos Sánchez y Rojas, Ariel Rojas, Pisculici, Teo, Gutiérrez y Mora, que reaparece. ¿A quién beneficia, en definitivo? Buscaba Poncio, no podía, Gigliotti. Hay que seguir a Fernando Gago, que le dijo de James, a Rojas Barrena le dijo Tezaco, que está probando un poquito más. Que salgan a presionar de A1, quiere que presionen en bloque. Lo que hablábamos en la previa con Diego, ¿no? Van Gioni con Poncio. Aquí está Poncio, el cambio vendrá para Mercado. Va a llegar Mercado, sí. Se arrima demasiado a Forlín o queda en una zona neutral. Y tanto Pisculici como Mora. Rojas por afuera Van Gioni, Mora. Por afuera Van Gioni, Poncio, viene para Poncio. Ahora sí para Van Gioni. Ataca Van Gioni, mete un busca a pie, le queda Pisculici. ¡Gol! ¡Gol! Muy cerrado, no hay cobertura. Viene el cambio rápidamente de Poncio. ¿Qué quiere hacer acá Van Gioni? Yo creo que quiere rematar al arco. Pero encuentra a tres futbolistas. A Forlín la dominaba, Herwez, la adelanta Herwez. La ganaba Poncio, se viene arriba. Atención que pica a Tego, pica Tego, pica Tego, pica Tego. Saca Marí, colazo. Jugada preparada, centro de Carrizo. La devuelve Poncio. Ahora River agazapado de contra. Díaz. El anticipo de Poncio que también está enchufado. Colazo. ¡Este Poncio! Los aplausos son para Poncio, lo escuchen. Sí, Miguel. Lo de Tego, Van Gioni, Poncio. Buen anticipo ahora de Marín. Recupera, Belli. Qué lindo estazo. Aquí está Carrizo. La tira, la corre. La adelanta, se la lleva. Falta. Sí, señor. Está molestado Poncio, ¿no? Claro. Y Carrizo, con este terreno por delante, sigue siendo un futbolista a tener en cuenta. Ahí lo toca, con la pierna izquierda, además del desplazamiento. Hay tiro libre que tiene que hacer Poncio. Poncio y Mercado en River. Miguel, los amonestados. Pasa rápidos. Pasa rápidos. Poncio. Van Gioni. La cambia de borde a borde. Roja. Llega Roja, sí. El fútbol de nuestro país. El superclásico. Poncio. Poncio. El lateral será para Boca. Cuando empezamos a jugar los últimos 10 minutos, ingresamos a jugar los últimos 10 minutos de este primer tiempo. Poncio con Gago. Gago con la mano. Este es el gol. Van Gioni quiere rematar claramente el arco. River le está ganando a Boca por 1 a 0. Poncio. Tego. Se fue. Lateral de Marin. Lateral para Boca. Otra vez Gago. Poncio falta, sí, sí. Lo tomó de arriba. Sánchez. Poncio. De memoria jugando. En dirección de Van Gioni. Se le fue la pelota ahora. El lateral para River dice que no el árbitro. Mire usted. Usted está cerquita, Rodrigo, ahí. Colazo. La sacaba a Herbes. Ataca a River. Presiona ahora, marcando el ataque. Poncio. Colazo. Fue en salida. Poncio. Van Gioni. Falta durísima de fue en salida. Adelanta demasiado. Mete con todo Herbes. Traba con todo Poncio. Liri. Arriba con todo. Funes Mori. Poncio. Saca Poncio. Anticipa el partido de vuelta. Hasta ahora es de River. Que con gol de Pisculici. Le está ganando a Boca Juniors por 1 a 0. Miro el reloj y marca, amigos. De fútbol para todos. Minuto y medio. River 1. Gol de Pisculici. Hacia adentro. Para Mora. Despeja Forlín. Ataca a River. Poncio. Le adelanta demasiado Poncio. Aquí puede quedar mal parado River. Ataca a Boca con Carrizo. Si la cambia toda puede complicar a River Carrizo. Va Carrizo. Enorme quite de Rojas. Poncio. Roja. Un gran pasador como Pisculici. Le hizo señas a Poncio y después arroja para que patrulle en ese lugar. Boca por derecha ahora. Se desprende. Fue en salida. Perdió Meli. Qué despliegue el de Poncio. Abre Poncio. Mirar Mora. El rebote será de Poncio. Mercado. Poncio. En offside. En offside. Corre a Cepteo porque estaba en offside. Falta de Carrizo. No puede cobrar penal ahí, claro. Va sacando Caleri. Es lo que reclamaba la gente de River. Buscaba a Herbes con toda hora. Un partido por Plata de Barrio, vio. Y se juega al filo. Parado en este tramo del juego. Mete Poncio. Sánchez. Poncio. Poncio. En otro momento la tiran atrás. Es tanta adrenalina que la pide Galeria. Ahora sí. Hace tres minutos que están... Era un uno a uno, me acuerdo. Gol de Batistuta. Sí, señor. ¿No? Estabas ahí, Miguel. Poncio. En el Amsterdam Arena. Va a sacar la pelota. Poncio. Pechela. Con Pesculich. Se salva Boca. Despeja Marín. Un mal corazón. Boca que espera alguna contra con los tres de punta ahora. Qué mal le pegó ahora Chávez. Recupera la pelota para River Poncio. Y este lateral para River Play. Poncio. Banjone. Poncio. Sánchez. Mora. Poncio. Sánchez. Algo cansado. Sacarse la pelota de encima por ir rápido con los dos delanteros. Y están ahogados. Tanto Teo como Mora. No paran de desmarcarse. Pero no es suficiente porque la pelota vuelve. El equipo no es que River puede explotar ofensivamente. Verá que devolución de gentileza. El acto de fair play. Está en la derecha. Caleri. Meli. Saca. Segundo palo. Sigue Marín luchando contra todos. Lo marca Poncio. Y los aplausos van a ser para Pisculici, el goleador del partido. Se cierra Solari para dar una mano a Poncio. Claro. O lo empata Boca y clasifica en la agonía. Sedorión. Poncio. Sánchez. Hasta aquí River en Colombia jugando frente Atlético Nacional de Medellín. Como dijiste Miguel. Sí. No importa, ¿no? Si ya se termina. Está pasando River. Pero Boca quiere dar 1 a 0. Pero Boca viva el partido. Le quedan 2 minutos 40. Gabinagui espera. Poncio. Castellani. Castellani. Mete Castellani. Señora, señores. Diez años después. River, River, River. Finalista de la Copa Sudamericana.